Hola Habana, ya le doy la bienvenida a Diseñarte. Hoy en la buena compañía de Leivis Monzón, creadora del emprendimiento Rústica, quien viene además con otro invitado y es uno de sus bebés que está justo por nacer. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Leivis, háblanos un poquito qué es Rústica para que los amigos conozcan más o menos todo esto que tenemos aquí y mucho más que por supuesto se produce en tu taller. Ya, buenas tardes. Primeramente, Rústica es un estudio-taller para la creación artesanal donde unimos los criterios de diseño junto con las habilidades manuales. Somos un equipo, es un equipo lindo de mujeres. No es porque somos feministas, sino porque las mujeres somos un poco majadas a la artesanía. Y le ponemos además un toque especial a todo lo que hacemos. Le ponemos un toque especial a todo lo que hacemos. Es un equipo, como digo yo, de manos mágicas, donde lo que ponemos en cada detalle es justo el amor. Y ahí con el amor pues sale todo lindo, como decimos. Yo le digo, si le ponemos un toque de amor, pues le damos al cliente esa sensación y es lo más importante que llevamos a cabo así en el taller. ¿Cómo surge un emprendimiento como Rústica y qué te motivó a ello atendiendo también a que tú tienes el antecedente de los estudios de arquitectura? Ya, a ver, es una historia larga de cómo surge, como dicen los niños que es que van a empezar un cuento. Una historia larga, la voy a tratar de resumir. Yo soy ingeniera civil de profesión, nada que ver con la artesanía. Y luego de graduado me empecé a trabajar en la oficina del historiador y me enamoré un poco del diseño gráfico. Enamorada del fin, pues fui cambiando, fui haciendo mis estudios, mis cursos y así decidí emprender, emprender por mí sola a soñar. Así sujez Rústica, que inicialmente eran cosas de diseño, como lo que estaba estudiando, carteles, este tipo. Artesanía, era más bien artesanía. Exactamente. Y llegó a mis manos, de alguna manera, que también es una historia larga, las velas. La vela de gel, que es nuestro producto estrella, como decimos nosotros, es una vela exquisita de parafina de gel, donde verán que la decoración puede verse, porque es una parafina transparente. Y luego cambié un poco y me dediqué a las velas. Empecé con la parafina de gel y luego extendí a esta parafina sólida, donde se pueden hacer diferentes diseños, como los que ven aquí, de las flores, los corazones, los melones, y así suben los diferentes tipos de velas. También, nosotros como que calzamos, digo yo, con la cerámica fría. Y así, en la cerámica fría, hacemos algunas cosas como aretes, como cartelitos, como llaveros, y este tipo de cosas. Pero bueno, nuestro producto estrella es las velas, principalmente de la parafina de gel, donde fuimos pioneros, digo yo, en nuestro país. Porque bueno, a través de estos diseños, pues incluimos nuevas, como un nuevo tipo de vela, ¿no? Que no era muy conocida. No era muy conocida. Aquí, bueno, la fuimos transformando en diferentes diseños. Nuevas formas de hacer, a las que también se han incorporado otros materiales en el catálogo, como es la papelería, como es también la cerámica fría, como me decías, ¿cómo sientes que a lo largo de los años, porque es un emprendimiento que está desde 2019, han evolucionado también con presencia en las ferias? Ya, bueno, hemos evolucionado. Primero, realmente empezamos así, haciendo este tipo de cosas de diseño. Teníamos la idea de hacer una tiendecita, de vender nuestros propios productos, ¿no? Luego surge la idea de la producción. Nos gusta más la producción que como tal la venta, como digo yo, y somos productores, somos creadores, somos suministradores de tiendas, de artes, de caracol, de patrimonio, y entonces un poco así como que hemos avanzado en el tiempo, no solo haciendo nuestros productos y vendiendo, sino suministrando diferentes tiendas. Y así hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Productores y suministradores, pero también tienen una buena noticia, y es que justo va a comenzar Arte en la Rampa, y Rústica va a estar ahí como estaremos nosotros durante el verano. Por hoy se nos acaba el tiempo, pero usted termina estos minuticos aquí en Hola Habana. ¡Gracias!